Ovi, tú tienes que ir. ¡Ay, Dios mío! Oye, juega bien. La parte de la luz azul es esta. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de azul? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! La ven, aquí, aquí, aquí. ¡No voy a mirar nada, loco! Pero se puede dejar que no lo miran. ¿Para qué? Porque mira cuando está la luz azul. ¿Se graba tanto? ¡No! ¡Más rápido, no! ¡Eres embuste! ¡Eres embuste! Esto va rápido, cabrón. ¡Eres embuste! ¡Loco, míralo de Sprite! ¡Míralo de Sprite! ¡Míralo de Sprite! ¡Míralo de Sprite! ¡Míralo de Sprite! ¡No! ¿Qué tú haces, loco? ¿Qué tú haces, loco? Pero tú... ¡Tú estás crazy, men! ¿Qué tú haces? ¿Qué estás en ruedas? ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué es eso! ¡Calma! ¡No me voy a morir! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Me fueron! ¡Ay, estoy en el cielo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, mamito! ¡Me morí! ¡Me morí! Me morí, loco, me morí, loco, estoy muerto, estoy muerto, ay, yo te extrañaré, te lo por seguro, vamos a pensar que la vida puede detenerse en un segundo, tercer cielo, ay, verdad, Dios mío, esto fue, ay, qué es esto, qué es esto, ay, qué es esto, esto no vuelvo, no vuelvo, esta es la última vez, esta es la última vez porque mi vida es importante, loco, mi vida es muy importante, loco, mi vida vale mucho, loco, tengo mucho por hacer, tengo mucho por hacer, tengo mucho por hacer, tengo mucho por hacer. Tengo mucho, yo lo hice por el video, loco, pero en verdad, estoy, estoy frustrado, loco, wow, 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 la vida, llegué al cielo, fue un paraíso, un túnel, algo que vi, fue algo intenso, fue algo violento, Puerto Rico, Puerto Rico, te quiero, Isla del Caribe, yo sé lo que son los escantos de mi Borinquen preciosa, te vi, wow, wow. Mi cabeza, loco, mi cabeza, loco, mi cabeza, wow, no sé, no sé qué decir, no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro, hay otro, no hay otro.